Somos un grupo de voluntarias que empezamos a trabajar para el Día del Niño. La idea es buscar padrinos, que ya lo veníamos haciendo con Nochebuena para Todos, padrinos que apadrinen niños de diferentes barrios de nuestra ciudad para este Día del Niño. En realidad surge desde el proyecto que tenemos desde hace 3, 4 años del de Nochebuena, si bien quedamos todas conectadas en un grupo y a través de las redes sociales, pude ver contactarme con una pediatra que trabajó acá en Esquel, la doctora Virginia, que en Bahía Blanca ellos tenían un proyecto basado en lo que es higiene personal para los niños y alimentos. Entonces, bueno, se pasó la información al grupo que tenemos y nada, las chicas se recoparon con esto. Nosotros trabajamos mucho con los agentes sanitarios, que son los que nos pasan la información y los datos de los nenes de los barrios. Y bueno, y así comenzamos. La verdad que nos superó la cantidad de gente y de padrinos que se coparon con esta iniciativa. Se trata de formar o armar una caja con estos elementos de higiene personal para los niños y también lo que es alimentos, que en realidad tiene que ver con ello, ¿no? El tema de las galletitas, de las golosinas, de la leche, del cacao y bueno, acompañar un poco todo esto. Llevamos más o menos 360 niños apadrinados y continuamos, continuamos recibiendo. Es impresionante la cantidad de gente que se ha copado con esto, que de hecho tenemos gente que nos han llamado desde Comodoro, Treleu, Río Pico y que se comprometen a enviar las cajas. Entonces eso es como nada, nos superó todo esto. Y bueno, el proyecto viene encaminado así y ya, pero muy bien, la verdad que sí. Ya estamos entregando, asignando niños, donde damos la edad, el nombre, el apellido y a qué barrio pertenece. También hay padrinos que nos solicitan los talles y número de calzado y también se los damos porque la gente, los trabajadores comunitarios en terreno, que son los que nos dieron los listados de los niños de diferentes barrios, son los que tienen todos esos datos, entonces se los solicitamos y nos los dan. Y las cajas las vamos a recibir, recepcionar el 12 y 13 de agosto. Hasta ahora va a ser la sirio-libanesa, que ellos recoparon también como el 25 de mayo cuando hicimos el locro solidario. Así que estamos organizando ahí de trabajar juntos para este día del niño, que va a ser un fin de semana porque las cajas las vamos a repartir entre sábado y domingo. Entonces estamos organizando en conjunto algo, ya que el fin es el mismo y es festejar el Día del Niño junto a los niños de nuestra ciudad. Las cajas lo que contienen son elementos de higiene personal, tenemos shampoo, crema de enjuague, desodorante, talco, jabón, pasta dental, cepillo de diente, alcohol en gel, también fundamental, y después, bueno, colosinas, leche, dulce de leche, cacao, galletitas dulces, galletitas saladas. Y bueno, siempre el padrino le pone algún regalito, porque ya el nene, ya nosotros ya sabemos que va con nombre y apellido, y siempre algún regalito a algún presidente le hacemos al nene. Ese mismo día nosotros también estamos recibiendo alimentos, vamos a tener una caja también para recibir todo lo que es alimentos no pedecederos, y también elementos de higiene personal para llevar a CUSAME. Nos pueden seguir en las redes y ver todo el trabajo y cómo hacemos la metodología para llevar a repartir a los barrios altos. Tenemos nuestro Facebook, que es NochebuenaParaTodosReplicaSquel. Nuestro Twitter e Instagram es lo mismo, NochebuenaParaTodosSquel, y ahí ustedes van viendo cómo nosotros vamos trabajando y nos vamos organizando. Y yo lo que quería era invitar a la gente a que se siga sumando, y también hacer un mangaso, el que tenga una 4x4 para ese día, para repartirlos, porque tenemos que llegar a lugares muy altos y complicados. Dos números de teléfono, que uno es el de Silvana, y el otro es de Dorita, tres números de teléfono. Y de Fernanda, 2945-521823, o en Facebook, Silvana Manosalva, y me escriben y bueno, yo les paso mi número. 1550-4055. Está en los flyers y está en los medios dando vuelta. Recordar la recepción de las cajas para los padrinos, que igual estamos en contacto constante con ellos, va a ser 12 y 13 de agosto, y la entrega de las cajas, que lo vamos a hacer con todos los voluntarios que se sumen ese día, va a ser el 15 y 16. También, déjame decir que también hay niños que son apadrinados, que son de Nahuelpan y de Río Persí. Vamos a cumplir también con el protocolo, porque estamos en medio de una pandemia, así que no va a ser como hacemos con Nochebuena, que es tan festejoso, que vamos y nos sacamos fotos, estamos con la gente en los barrios, así que bueno, también ese día vamos a usar barbijos, guantes, y estamos ya armando el protocolo. Y agradecer a toda la gente, a todos los padrinos, porque es impresionante la cantidad de llamados, mensajes que nos superan todo el tiempo, la gente que nos ayuda, que hace donaciones desinteresadas, que no solamente es acá en Esquel, sino en toda la provincia, y la verdad que eso a nosotros es como que nos incentiva para poder seguir ayudando y tener empatía en esta situación a veces económica tan difícil que está atravesando mucha gente acá en la ciudad. No hace falta que una persona forme toda la caja con todos los productos, porque son muchos y realmente la situación está difícil para todos. Pero se puede ayudar de un montón de maneras, alcanzando lo que se pueda. Por ejemplo, Silvana tiene un ropero móvil, y hay gente que necesita, le piden a ella y ella lo reparte. Juguetes van a hacer falta ese día, todo hace falta. Así que de la lista, por ejemplo, si no pueden, un producto, dos, lo que puedan. Si no pueden, claro, nos avisan y lo retiramos. O si tienen, ya te dije, ropa, juguetes, otro calzado, otros alimentos que no estén ahí, contemplados, porque por ejemplo no está contemplado, pero sí se va a dar ese día, en la medida que consigamos, artículos de limpieza para el hogar. No, 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 no.